En este tema, trataremos de las causas y fallas que se provocan en los turbo cargadores. De acuerdo a la experiencia adquirida a lo largo de 20 años, desde mi punto de vista y que no es nuevo, les comento los siguientes puntos. Abrazaderas flojas o que no estén apretando bien. También, mangueras rotas, quebradas o con orificios en estas. Puede ser factible que después de una inspección de rutina, se haya olvidado algún trapo u otro material. Aquí les muestro un ejemplo típico de que las abrazaderas no estaban bien apretadas. Aparte, la manguera ya estaba tostada y tenía una fisura justo a la entrada de la admisión, lado compresor obvio. Lo que permitió que las impurezas en el aire ambiente entraran hacia el lado compresor. Lo que con el paso del tiempo fue causando daño en los álabes de este. En este caso, teníamos el síntoma de humo negro en la salida de los escapes. Esto se debía a la deficiencia de la compresión hacia el lado de admisión en los cabezotes. Es decir, la relación de compresión de aire no era la suficiente con la relación del combustible inyectado. Por ello, el humo negro. Aquí tenemos otro ejemplo de turbo dañado. En este caso, el álabe estaba raspando en la carcasa, lado admisión. Aquí en este caso, lo que hace el turbo es el síntoma del ruido anormal. El cual lo corroboramos cuando tenemos poca carga, hace poco ruido. Y cuando incrementa la carga en el motor, el ruido aumenta mucho más. Mucho ojo para aquellos que no tienen experiencia en escuchar un ruido de un turbo trabajando normal. Les comento lo siguiente. Cuando un turbo empieza a trabajar arriba del 40-50% de carga, es normal que incremente un ruidillo en el turbo. Pero no se escucha tan exagerado como cuando falla realmente. Solo es cuestión de familiarizarse con el trabajo normal del motor con carga. Como se aprecia en el video, hay un arrastre en la carcasa. Esto pudo ser posible por dos causas. La primera es que se haya dejado un trapo en el lado de admisión y lo haya jalado el álabe lado compresor, forzando a la flecha y por consiguiente que tiende a pandearse. La segunda es que durante el armado o durante el manejo de la flecha del turbo se haya golpeado o caído, por consiguiente tenderse a pandear la flecha. También no podríamos descartar que la flecha de fábrica haya venido así pandeada y durante el armado no se hayan percatado de que estaba pandeada. Este turbo era nuevecito de paquete y durante el primer arranque del motor se apreció este síntoma de ruido anormal, por lo que se devolvió por garantía. Como nota, un turbo nuevo siempre debe pre-lubricarse a la entrada del aceite del mismo antes de instalarse en el motor. Les muestro otro ejemplo de turbo dañado. Como se indica, este turbo tenía dos álabes semi-bandeados o doblados. La carcasa no tenía síntoma de arrastre, es decir, el turbo no presentaba ruido anormal. En este caso el síntoma era que el motor tenía oscilaciones o variaciones de revoluciones a 1800. En este caso es un generador. Ahora la pregunta del millón, ¿qué pudo haber causado que estos álabes se doblaran? Según mi experiencia, pudo haber sido que haya jalado un trapo el álabe compresor. Se pudo haber dejado olvidado durante la instalación del filtro de aire o limpieza de ductos de aire. Ahora, en este ejemplo de turbo, teníamos humo azulado o grisáceo a la salida de los gases de escape. Que también nos podrían confundir con inyectores malos y bomba de combustible mala. Les recomiendo primero checar este punto antes de los puntos anteriores que les comenté. Así se evitarán tiempo y costos innecesarios. En este ejemplo no tenemos arrastre de álabe, tampoco apreciación de pandeo de la flecha. Aquí lo que se observó es que teníamos aceite en este lado de admisión, o sea, lado compresor. Normalmente cuando tenemos este síntoma de aceite en lado de admisión, nos da a entender que los bujes de la flecha ya están desgastados. O sea, que el juego radial ya perdió su máxima tolerancia. Y como volvemos a repetir, no es necesario que arrastre la turbina o el lado compresor. Simplemente ya perdió sus tolerancias los bujes. El cual permite hacer flotante a la flecha por medio de la película de aceite que queda entre el buje y la flecha. Y si pasa más de la tolerancia, seguro sucederá lo que estamos viendo. Les muestro otro caso de cuando el aceite fuga a través de los bujes y la flecha. Les pongo este ejemplo para que no los agarre de bajada. Según yo había inspeccionado, quitando la manguera que entra al lado compresor del turbo. Y no había manchas de aceite. Pero de pura curiosidad quité lo que es la carcasa del lado compresor. Y observé lo que se ve en la foto. Es decir, estaba simulada la fuga del aceite a través de la carcasa. Lo que me da a entender de que el juego radial ya estaba fuera de especificación. Y en el lado del escape también había, obvio, fuga de aceite. El cual se mezcla con la salida de los gases de escape. Así que compañeros, no descarten este punto cuando estén diagnosticando. Falla en el turbo cargador. Como me sucedió en este caso. Para saber las medidas del huelgo axial y radial, hay que ver las especificaciones del fabricante. El cual varía de un fabricante a otro sus diseños y tolerancias. Para cuando se está diagnosticando falla de un turbo, es necesario también este punto. Realizarlo. Como se muestra en la foto, estamos midiendo el huelgo radial del lado compresor. El mismo método se haría, pero del lado turbina. Este se puede realizar por medio de juego de lainas o a través de un micrómetro de carátula. Ya sea analógico o digital. También podemos medir el huelgo axial de la flecha a través de la punta colocando el micrómetro. Ya sea analógico o digital. Bueno compañeros, es todo respecto a diagnóstico de turbos. Espero les sirva de ayuda para que no batallen más en el campo. Hay que tratar de ser técnicos lo más posible y no trabajar al azar. Éxito y hasta el próximo tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!